En este video vamos a ver qué variables influyen en el desplazamiento de la curva de oferta. Para facilitar la comprensión del tema, supongamos como en los capítulos anteriores que estamos en el mercado de gaseosas y la curva de oferta de mercado es esta. En el eje Y medimos el precio por gaseosa y en el eje X la cantidad de gaseosas ofrecida. Una de las variables que influyen en el desplazamiento de la curva de oferta es el precio de los insumos utilizados para producir gaseosa, por ejemplo el azúcar. Si el precio del azúcar sube, entonces producir gaseosas ya no es tan rentable y los vendedores ofrecen menos gaseosas o incluso alguno de ellos se retira del mercado. En este caso, la oferta de gaseosa se reduce y la curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Ahora los vendedores a cualquier precio ofrecen menos gaseosas que han. ¿Qué pasa si el precio del azúcar cae? La curva de oferta se desplaza hacia la derecha porque los vendedores van a ofrecer más debido a que es más rentable producir gaseosas. Una segunda variable que puede desplazar la curva de oferta es la tecnología. Por ejemplo, gracias a la creación de una nueva máquina más eficiente y más rápida que la anterior, los vendedores reducen los costos entonces pueden producir y ofrecer más gaseosas. En este caso, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Una tercera variable puede ser el número de vendedores de gaseosas en el mercado. Piensa, por ejemplo, si en tu país el vendedor más grande de gaseosas se retira del mercado. ¿Qué pasaría? En este caso, la oferta va a disminuir y por eso la curva de oferta se desplazaría hacia la izquierda. Estas son las variables más comunes que influyen en el desplazamiento de la curva de oferta. Nuevamente, es importante tener en cuenta que los desplazamientos solo se dan por variables que no estén en el gráfico, o sea, el precio y las cantidades. Si, por ejemplo, el Estado impone un impuesto que provoca la subida del precio de la gaseosa, simplemente hay un movimiento sobre la curva de oferta como este de Aave. Espero que te haya gustado el video y si es así, te invito a ver el capítulo 5 sobre el equilibrio del mercado.